Música Y que pasa chablario, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ver Cómo se hace una superliga En el modo carrera del FC25 ¿Por qué? La pregunta es por qué, la pregunta es por qué no habéis jugado nunca Una superliga, por qué estáis viendo este tutorial ¿De verdad no habéis jugado nunca a una superliga? ¿De verdad? ¿En serio? Pues no sabéis lo que os perdéis, porque de verdad Es lo mejor que se puede hacer en el modo carrera Podéis coger un equipo normal, jugar vuestra partidita, hacer fichajes Tal, vuestro equipo Del que seáis aficionados, cogerlo, jugar una partida Fichajes, ventas, tal Lo intenta subir a primera división, si no está en primera Intenta ganar algún título, bien Pero, ¿y lo que significa una superliga? ¿Y lo que significa el fútbol ficción? Es una parte importante del fútbol Del juego, y vamos hoy A enseñaros cómo se juega una superliga Cómo se forma una superliga Os comentaré algunas opciones Y poco más Lo primero de todo, se puede jugar la superliga Tanto en carrera de futbolista como en carrera de manager A mí, sinceramente, la carrera de futbolista es que no la juego Pero bueno, os voy a enseñar Esto es muy simple, muy sencillo Entráis aquí Cogéis cualquier jugador Vamos a coger un futbolista real Por ejemplo Daniel que lo ha bajado al Ramos ¿Por qué no? Honor para él Sí, sí, lo que sea Y aquí, simplemente llegáis Y al triángulo Cambiar equipos Si estáis en Xbox Pues supongo que el botón de arriba No sé cuál es el de la Xbox La Y creo que es, no sé Alguno por ahí Y en PC pues tendrá otro botón Pero vamos, básicamente tenéis aquí una opción Para cambiar equipos Si podéis empezar a cambiar equipos Podéis poner a Parantinaikos En la Liga Española si queréis O al Dinamo de Kiev Y ya tenemos al Dinamo de Kiev Y al Parantinaikos En la Liga Española ¿Veis? Muy fácil, muy sencillito Para la carrera de jugador No voy a extenderme con esto Y ahora sí A lo importante A lo que nos interesa La carrera de manager ¿Qué se puede hacer En la carrera de manager? Porque esto sí Esto sí que de verdad Es lo que interesa Lo que vamos a jugar aquí Aquí jugamos el modo manager Aquí no jugamos el modo carrera de jugador Vamos a coger por ejemplo Iba a coger a Bordalaz Pero si la gafa no parece a Bordalaz Vamos a coger a Carlos Celotti Con la ceja arriba Simplemente entráis aquí Chicos Cogeis un equipo Manager real O un manager creado Lo que queráis Valen las dos opciones Y aquí Pues básicamente Tenemos la opción De darle al triángulo Y empezar a cambiar equipos Y vamos a coger por ejemplo La Liga Inglesa Y vamos a empezar a hacer Una Superliga en Inglaterra ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tiene cuatro divisiones La verdad Es una liga muy interesante Porque te permite hacer Una Superliga a lo bestia Con hasta cuatro divisiones Con ascensos y descensos Dentro de la Superliga Si coges otras ligas De divisiones únicas Será más complicado Que puedas conseguir eso Pero Aquí veis que Bueno Es que aquí puedes armarte Una Superliga Con los mejores equipos del mundo O Puedes elegir los equipos Que te dé la gana Realmente no hay ningún límite Esto es Lo que la imaginación te dé Puedes empezar A meter aquí A equipos perdidos Del mundo Como laica Atenas Esto es un ejemplo Esto es Superliga A lo bestia Podrías coger a los mejores equipos de Europa Podrías hacer una Superliga Con campeones de Champions Campeones de Europa League Te puedes ir a lo mejor Al este de Europa Y hacerte una liga De los países del este Con equipos de Polonia De Rusia Que no haya alguno De Ucrania No de Rusia Que no haya ninguno Pero bueno Da igual De Rumanía Rumanía sí que está aquí la liga Liga de Rumanía Turcos Ucranianos Y alguno que otro más Y los metes todos en una Superliga Puedes hacer La Superliga De los países escandinavos Y metes a los equipos De Dinamarca Con los de Suecia Con los de Noruega Y te haces ahí Una Superliga En la que coges al Bobo Glimt Y quieres ganar La Champions Compitiendo dentro De la Superliga Noruega De la Superliga Escandinava Y intentando ganar La Champions Con un equipo de esos ¿Por qué no? Una liga de Centro Europa Con la liga belga La de Países Bajos Holanda Para que vaya perdido Suiza también por ahí Pues oye Pues también te puedes hacer Una combinación de esas ligas Te puedes hacer Una Superliga Asiática Porque esta Arabia Saudí Esta Australia Que pertenece a la Confederación Asiática Aunque es parte de la Oceanía Y te coges Equipos de Japón Que está también por ahí Y de China Japón no está Bueno Japón no está Pero si está China China Sí, China si está Bueno pues eso China, Arabia Saudí La India Y la liga de Corea Pues te coges esos equipos Y te haces una Superliga Asiática Te puedes coger equipos De la liga española Y meter en la liga española A equipos portugueses O bueno o al contrario O te coges al Real Madrid Y lo metes en la liga portuguesa Porque en Madrid debería irse De la liga española Pero bueno eso es otro tema Que no es el del vídeo Yo que sé Hay mil combinaciones Que puedes montarte Y que te puedes montar Tu propia película Tu propia historia Con estos equipos Y con todas estas combinaciones Que es que como digo Hay millones de combinaciones Es que no hay límites No existe ningún límite El límite está en tu imaginación Y lo que quieras diseñar Yo por ejemplo En el canal Tenéis varias Superligas Si entráis al canal Y buscáis Superliga Vais a encontrar un montón De Superligas que he hecho La última este año último Este FIFA Este FC 24 El último que tuvimos Hice una Superliga Con los mejores equipos Del mundo Con representación De todos los continentes En las cuatro divisiones De la Premier League Y bueno esa es otra Está la Premier League Con sus cuatro divisiones Pero a lo mejor Quereis una Superliga única Quereis una división Sin ascensos Sin descensos O sea Podéis ir por ejemplo A la Liga de la República de Irlanda No tiene divisiones No tiene nada Solo un equipo Entre Champions Así que no molestaría mucho En lo que es la Liga Si solo te quieres entrar en la Liga El único inconveniente Es que no puedes desactivar Competiciones europeas Por eso La República de Irlanda Es una opción Muy interesante Si no queréis Que las competiciones europeas Molesten al desarrollo De la Liga Porque solo creo Que el primero clasifica A la previa de Champions Y el segundo clasifica A la previa de Europa League O ahora con la Conference Habrá cambiado Los clasificatorios De la República de Irlanda Pero clasifica muy poco Si va a molestar muy poco Al desarrollo de la Liga Luego está por ahí También la de Países Bajos Que también es división única Portugal también tiene división única Aunque claro Portugal ya tiene mucha representación En Europa Países Bajos igual Tiene bastante representación En Europa Pero como digo Aquí es que Límites no hay Te puedes coger Es verdad que Ligas de Sudamérica Hay pocas Pero si hubiese más ligas De Sudamérica Podrías coger Y hacer la Liga Del Imperio Español Y te pones aquí A todos los países Que formaron parte Del Imperio Español ¿Por qué no? La verdad que eso estaría guapísimo Igual hago una serie así No sé Ya veremos La cuestión es que No tienen límites Y luego aquí Es verdad que Puedes hacer incluso Una Superliga sin traspasos Que eso es interesante Con las nuevas opciones Que tiene el modo carrera Si quieres una Superliga Por ejemplo Que sea Una especie de Liga Pero con desarrollo De jugadores Pues podrías hacer Un modo carrera sin traspasos Y entonces esa Superliga La vas a jugar Solo con los jugadores originales Que tiene cada club O por ejemplo Imaginaos Hacéis una especie De Superliga Europea Como la que se quiere hacer Y cogéis al Manchester City Pero bloqueáis traspasos En el City Porque está sancionado Pues mira Es una opción también Que suena interesante Y así es como por ejemplo Acabamos de colar Al Sevilla La Premier League Y tan tranquilos Que nos quedamos Aquí no hay No hay mucha más historia Solo hemos colado al Sevilla Bueno y al Atenas También está por ahí perdido Pero bueno Esto simplemente es una prueba Para que veáis Como funciona todo esto He desactivado Las competiciones europeas En primera temporada Pero ya veis que la clasificación Sigue apareciendo Los equipos que clasifican A Champions Y los de Europa League Solo se desactivan Para la primera temporada Y bueno Al menos para eso Podéis jugar una temporada Sin que haya traspasos Sin que haya competiciones europeas Molestando Eso sí que podéis hacerlo Y al final No hay mucho más que contar Desde el menú Cambiar equipos Triángulo Y empezáis a mover equipos Como he dicho Una Superliga asiática Una Superliga escandinava La Superliga ibérica Metiendo equipos De Portugal y España Una Superliga mundial Metiendo equipos De los mejores del mundo Por ejemplo La Premier League Que tiene 4 divisiones Y puedes poner hasta 92 equipos Ordenados por ranking Pero es que hay Muchísimas Muchísimas opciones Y porque faltan algunos países Si hubiese más países Pues yo que sé La Superliga latinoamericana Yo hice una hace años La tenéis en el canal De hecho Y sí estoy haciendo promoción De muchas de mis series Pero es que las Superligas Es algo que a mí me gusta muchísimo Que creo que da Un juego tremendo Al modo carrera Y es por eso Que hago este vídeo Espero que muchos Estéis buscando este tutorial Lo hayáis encontrado Hayáis cogido alguna de mis ideas La lleváis a cabo Y se lo hacéis Si lleváis a cabo Alguna de las ideas Que he ido soltando por ahí Dejadlo en comentarios Y enseñádmelo Joder Que quiero verlo Como disfrutáis Del modo carrera Y de la Superliga Chicos Gracias por ver el vídeo Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 Gracias por ver el video.